Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. Es por ti, de Juanes. Empecemos. La canción expresa un profundo sentimiento de amor y dependencia hacia una persona especial. El protagonista siente que la presencia de esa persona a su lado lo renueva y le da una sensación de plenitud. En contraste, cuando esa persona no está presente, se siente desordenado y perdido, como si su felicidad dependiera de su compañía. Los ojos y la boca de esa persona tienen un efecto poderoso en el protagonista, llevándolo hacia la luz del sol y recordándole la importancia del amor y del corazón. La piel de esa persona está asociada con un color rojo atardecer, lo cual evoca una imagen de belleza y calidez. El estribillo y es por ti resalta como esa persona es la razón detrás de la vitalidad y los sentimientos positivos del protagonista. Su presencia hace que su corazón lata, le permite hablar de amor nuevamente, hace brillar sus ojos y le brinda calma ante el dolor. En general, la canción retrata la idea de que esta persona especial es el motor de la vida del protagonista, infundiendo cada aspecto de su existencia con amor y significado. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin Gracias.